La experiencia fue buenísima, aprendimos un montón, fue diferente porque todas las materias que tenemos acá en la universidad es cursar en la universidad, rendir, todo y nunca salimos afuera. Y esto que hicimos más práctico y que fuimos a ver afuera cómo era, cómo conocer el mundo laboral de lo que nos vamos a dedicar en un futuro, estuvo muy bueno y la verdad que aprendí muchísimo. ¿De qué manera asesoraron desde sus conocimientos a la municipalidad? Primero lo que hicimos fue preguntarle, ir a la municipalidad a preguntar de acuerdo a lo que queríamos investigar, que es la información que necesitábamos. Y en base a eso armamos entre grupos un trabajo y después eso fue lo que presentamos a la municipalidad. Y por ejemplo el grupo mío que le tocó el tema de un análisis financiero, le hicimos una explicación de cómo relacionado por ejemplo con la inflación y a su vez presentamos una propuesta de mejora que ellos le pueden servir a futuro si lo necesitan para hacer alguna actividad. ¿Qué resultados les arrojó este análisis que hicieron del área financiera del presupuesto participativo? En términos nominales vimos que el presupuesto creció mucho, pero eso en términos reales bajó en relación a la inflación. Pero bueno, lo que decíamos como grupo es que es normal porque la inflación es algo que hoy en día no se puede manejar y la verdad que no es lo que esperábamos, pero bueno, es así. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes hicieron para mejorar esta situación? Y con respecto al tema de la mejora lo que le propusimos era que ellos los proyectos le establezcan un plazo porque ellos no tienen puesto cada proyecto entre qué tiempo lo hacen. Y lo que le dijimos nosotros es que lo que traten de hacer es establecer cuándo empieza y cuándo finaliza para analizar si realmente el proyecto se ejecuta en el tiempo que se establece. Tuvo bastantes días de preparación, tuvimos bastantes entrevistas con los de la municipalidad, estuvimos investigando bastante y bueno, en base a eso también tuvimos que poner nuestro trabajo y lo de los profes de seguir investigando más porque no nos alcanzaban todos los datos. Y bueno, con lo que fuimos juntando y pudimos hacer diferentes análisis. En nuestro caso hicimos lo de centro de votación, ya que uno de los objetivos del presupuesto participativo es la participación ciudadana, queríamos ver cómo viene el tema de la participación con los votos, la cantidad de votos por sector y demás. Ese fue nuestro enfoque de mi grupo, digamos. ¿Y qué datos obtuvieron a través de este estudio con respecto a la participación de los ciudadanos y el apoyo hacia este programa que ya tiene varios años en la ciudad? Sí, estuvimos viendo, analizando de diferentes sectores. Siempre el que más prevaleció fue el sector norte, que es el que más participa, y el centro. Así que bueno, estuvimos haciendo también propuestas de mejoras que establezcan, por ejemplo, centros de votación permanentes, uno por sector, para que lleguen las votaciones, digamos, de los ciudadanos. ¿Recomendarías esta experiencia a otros estudiantes que se sumen a estas salidas y a estos trabajos reales para complementar con la formación? Sí, la verdad que sí, estuvo muy bueno y sirve también como experiencia, ya que, como dijo mi compañera Vicky, no estamos acá encerrados en un aula, sino que tuvimos que salir y hablar frente a personas como si fuéramos asesores, y la verdad que estuvo bastante bien la experiencia. Muy bueno. Luego de presentar su trabajo, ¿cuál fue la devolución por parte de la municipalidad, de la Secretaría de Gobierno Abierto, que específicamente se encarga de este programa? La verdad que nos felicitaron porque dijeron como que está bueno tener un punto de vista desde afuera, que hay cosas que a lo mejor ellos no notan desde adentro, y que estuvo bastante bien el trabajo, así que nos fuimos contentos de ahí.